Vamos a platicar en esta ocasión uno de los métodos más simples y sencillos para comprender, primero que la mente comprende, comprender la enseñanza que se relaciona con recobrar la conciencia de nuestro verdadero ser, también le llaman normalmente el despertar espiritual, ya lo hemos dicho, eso se tiene que estar siempre contemplando, recobrar la conciencia de nuestro verdadero ser es igual a el despertar espiritual, entonces uno de los métodos que se han utilizado siempre para comprender esto, para tener un marco teórico en la mente y luego poder llevarlo a la práctica, entonces se llama el método de contraste, método de contraste, es muy sencillo, fíjense que el método de contraste, como su, como el nombre indica, lo único que se tiene que hacer es tener un nombre, contrastarlo contra otra cosa y entonces entendiendo esto, puedo ir entendiendo esto y si voy entendiendo más esta otra parte, entiendo la primera también, por ejemplo, palabras sencillas de contraste son dormido, despierto, dormido, despierto, entonces inmediatamente tienes dos palabras para indagar qué quiere decir estar dormido, qué quiere decir estar despierto y luego tenemos, por ejemplo, muerto o vivo, de ahí la palabra resurrección de los muertos, los muertos y los que han vuelto a la vida, muertos, vivos y así también podemos utilizar palabras como ego y ser y así sucesivamente, pero el día de hoy me gustaría que repasáramos y si hay preguntas acá o posteriormente allá, podemos penetrar más en cómo todas las principales tradiciones importantes del mundo han utilizado el método de contraste, entonces esto es para que las personas se ubiquen y sepan dónde están y a dónde tienen que llegar, si estamos, método de contraste, es muy sencillo, mire, apunté todas las tradiciones y sus nombres para que ustedes los entiendan bien, por ejemplo, en el hinduismo se contrastan dos palabras, la palabra jiva y atman, jiva y atman, entonces cuando uno entra a lo que quiere decir la palabra jiva, la palabra proviene de jiv, quiere decir vivir, vivir, jiv es vivir, jiva el que vive o el viviente, hasta ahí vamos, del otro lado entonces tenemos atman, y atman quiere decir en español el sí mismo, atman, sí mismo, ese sería el ser o nuestro ser espiritual, y del otro lado tenemos al jiva, entonces por supuesto la palabra no nos indica gran cosa, porque dice el viviente, nada más, pero ya cuando se explica lo que es el jiva, lo que quiere decir exactamente en la tradición hindú, es que cuando el atman, es decir, nuestro verdadero ser espiritual, viene al mundo, entonces con el correr de los años, olvida su condición de atman, su condición de ser, y entonces empieza más y más a identificarse con el cuerpo y la mente, es decir, un jiva, ¿no?, es aquel ser humano que finalmente se ha identificado con su cuerpo y su mente, crecer su cuerpo y su mente, entonces si a una persona tú le preguntas quién eres o qué eres, lo más seguro es que te digas yo soy mi cuerpo evidentemente, y también soy mi mente, y dentro de mi mente está lo que siento, las emociones que experimento y cosas por el estilo, pero eso es lo que soy, cuando se habla del espíritu, se entra al terreno de la creencia, porque no sé bien lo que es el atman, hasta que lo sé y lo puedo despertar, pero digo, yo evidentemente soy el cuerpo y la mente, soy lo que siento, este cuerpo que está acá sentado, soy todos los componentes e ingredientes de la mente, soy mis capacidades intelectuales, pero soy eso, no son herramientas, soy eso, soy esas capacidades intelectuales, soy lo que siento emocionalmente, soy mis estados de ánimo, ¿ya vieron?, entonces jiva queda perfectamente ubicado, es el sí mismo, porque tú eres el sí mismo, que ha venido al mundo y con el correr de los años, se le ha ido olvidando, si quieres llamarlo de esa manera, y empiezas a identificarte con el cuerpo y la mente, entonces eso es lo que le llaman jiva, le llaman el viviente, porque está vivo aquí en la existencia, pero no recuerda quién es, en contraste entonces al jiva, tenemos al atman, que quiere decir, sí mismo, entonces ahí ya te empieza a remitir a lo que esencialmente eres, tu verdadero ser, sí mismo, y luego en base a la comprensión del sí mismo, de lo que yo soy, empiezan todas las prácticas que se deben ir llevando a cabo poco a poco, para ir recobrando la conciencia del ser que yo soy, y entonces ya las prácticas, no vamos a hablar de ellas, pero están destinadas a que el ser humano empiece a recordar que él es el ser, transitoriamente está en el mundo, sí, transitoriamente es este cuerpo, sí, pero eso es transitorio, transitoriamente es la mente, pues sí también, porque a través de ella realizo mi trabajo, conozco a las personas con las que convivo, toda mi memoria, lo que está ahí, pero bueno, eso es transitorio, si se ubica, y entonces tienes una parte efímera transitoria inmortal, esa es tu jiva, o esa es tu identificación con el cuerpo y la mente, tu cuerpo y la mente finalmente pasarán, entonces se le llama tu parte efímera inmortal, es como una boca bocanada en el aire, que la vientas y parece muy real mientras la puedes percibir, pero si la disipa el viento, ya no está, si se entendió, entonces el ser humano está identificado con esa parte transitoria, efímera, inmortal, por lo tanto teme a la muerte y cosas por el estilo, no sabe quién es, pero esta tradición dice, pero tu verdadero ser, tu sí mismo, vive en una plataforma que puedes llamar inmutable y eterna, es tu verdadero ser, en cierta manera, aunque está en la existencia en este momento, también participa de la trascendencia, hasta ahí, hasta ahí vamos a hablar de estas dos palabras, si se entiende, si uno va penetrando en esta enseñanza, empieza a entender qué prácticas deben hacerse y cuál es la vivencia del ser, que hoy vamos a seguir madurando poco a poquito, luego fíjense, si entramos en el budismo, ellos contrastan dos palabras, samsara y nirvana, porque para el budismo no hay un yo permanente en la existencia, entonces como no hay un yo permanente no hablan de eso, hablan de un estado, samsara y un nirvana, entonces el samsara es el ciclo de las existencias continuas, el ciclo del devenir en la existencia, así está dicho, ciclo del devenir en la existencia, y entonces contrastan la palabra nirvana, que viene de nirv, que es extinción, pero es extinción de ese ciclo de las existencias, porque ahora recobro la conciencia de lo que yo soy, pero en esta tradición no se señala o se define a ese ser que permanece, porque cuando esta tradición entra a occidente, dicen nirvana viene de nirv, que es extinción, extinguirse, entonces si se extingue, si me oyen allá, entonces si se extingue, entonces mejor no voy para allá, porque si el nirvana es extinción, pues mejor me quedo donde sí existo, si se entendió, pero es como la extinción del ciclo del devenir, y en el cual entonces permanece un estado que no fue definido, no quiso definir Buda, porque cuando se le preguntó cuál es la experiencia que permanece ahí en el nirvana, se resistió a dar un marco teórico, y entonces dijo, lo importante es que entiendas que estás en samsara, en el samsara está el sufrimiento, para que te liberes del sufrimiento necesitas entrar a nirvana, eso es todo lo que dijo, porque entonces se enseñó así, dijo, en samsara hay tres marcas, tres marcas de la existencia, que no puedes quitar, una de ellas es la impermanencia, nada en la existencia puede permanecer, nada, este día pasará, pero finalmente como hemos dicho en otras ocasiones, todo pasará, y esto también pasará, no importa lo que vivas en la existencia, va a pasar, entonces una de las marcas que uno puede observar claramente en la existencia, entonces es la impermanencia, necesitas algo para estar más calzado, estás bien así, sí, entonces de alguna manera la impermanencia, una marca, segunda marca, insubstancialidad, entonces insubstancialidad, algo substancial quiere decir que existe por sí mismo y en sí mismo, nada en la existencia es así, tu cuerpo existe si respiras aire, si bebes agua y si comes comida, ya vieron, entonces dependes de agentes externos, todo en la existencia es insubstancial, porque necesariamente depende de estos agentes externos para permanecer, si te quitan el aire, tres minutos, dejas de existir, si te quitan el agua, tres días, si hace mucho frío, pues a lo mejor cinco, seis, si hace mucho calor, te vacías de aguantes, y luego tres semanas sin comer, o un mes, mes y medio, vamos a decir, si no te mueves, te más menos calorías, son agentes externos, entonces soy insubstancial, este cuerpo es insubstancial, depende de estos agentes y luego emocionalmente y anímicamente y mentalmente depende de muchas otras cosas, del cariño y el amor de los demás, de su compañía, de su ánimo, de estar cerca de nosotros, de darnos esperanza, si se entendió, gratificarnos de muchas maneras a nivel emocional, si no, somos insubstanciales, si se entendió, entonces ya tenemos dos marcas, impermanencia, insubstancialidad, luego entonces la tercera marca, sufrimiento, porque nada va a permanecer, entonces no importa el estado más extraordinario que hayas logrado en tu vida, en un momento dado, entienden, ya todo está acomodado, estoy bien económicamente, en mi salud, en mi familia, tengo todo perfecto, si, pero que crees, las otras dos marcas van a seguir operando, entonces esto finalmente pasará, no es ser negativo, entienden, y no es un mensaje deprimente, sino es que por mejores condiciones que un ser humano tenga en su vida, en su salud, en su familia, en su economía, finalmente, finalmente pasará y entonces aparece el sufrimiento, porque si desaparece algo que amo, sufre, si se entendió, y así sucesivamente, o si hay comida, estoy contento, pero por alguna razón sucede algo y deja de haber comida, entonces ya estoy triste, bueno, estoy deprimido por la segunda marca, no soy insubstancial, entonces necesito comer, y si me quitan la comida, sufre, si se entendió, entonces, están llegando personas, vamos a tener que esperar un momento, venganse cerca, para que me puedan oír, Corakami, Re y Ana, ¿se oye? ¿como estoy hablando? Sí, está bien. Ok. Ya casi llegamos todos. ¿La de amarillo me oye? ¿Me oyes la de amarillo? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Araceli, ¿me oyes? Sí, porque la de amarillo no me gusta. ¿Eres Araceli? Araceli. Mejor Araceli que la de amarillo. Eso, así más cerca es mejor. Bueno. Seguimos definiendo entonces. Ahí tienen, como en el budismo entonces, bueno, las personas que acaban de llegar irán entendiendo poco a poquito, ¿estamos? Bien. Entonces, ahí en el budismo entonces entendemos la palabra samsara y entendemos sus marcas. Fíjense bien, sus marcas inmediatamente me dicen, me hablan de la impermanencia, me hablan de la insubstancialidad y me hablan entonces en tercer lugar del sufrimiento. Luego entonces, por método de contraste, que es lo que estamos hablando en este momento, el estado del nirvana o extinción debe ser el polo opuesto de lo anterior, porque si no sería lo mismo y no sería el contraste. ¿Sí se entendió? El blanco es blanco porque rebota toda la luz. Entonces, por eso es blanco. Pero el negro es negro porque absorbe toda la luz. Entonces, es un contraste absoluto. Entonces, cuando tú comprendes el samsara, entonces nada más tienes por método de contraste, decir cuál es su opuesto absoluto. Ah, es que dice que es impermanente. Entonces, el estado de nirvana perfecto, es decir, nuestro verdadero ser, ¿no? En la trascendencia, lo que llama la gente su despertar espiritual y finalmente el ingreso al reino divino, debe ser permanente, porque esto es impermanente. Entonces, debe ser permanente y eterno. ¿Ya vieron? Y luego dices, es que aquí es insubstancial, allá debe ser substancial. No debo para estar en ese estado necesitar de agentes externos, porque si necesito de agentes externos, no estoy en la dicha absoluta o en la gloria del verdadero ser que yo soy. Entonces, debe ser substancial. Ahí está. No necesito tomar agua ahí, no. Es decir, ¿vas a tener que corretear el bolillo ahí? No. Aquí, corretear el bolillo. ¿Hasta cuándo? Hasta que te marches. Hasta que te marches. Un día antes corretearás el bolillo. Entonces, ¿por qué? Porque soy insubstancial, necesito comer. ¿Ya vieron? Entonces, te vas al método de contraste. Cuando a veces una enseñanza espiritual te informa de un lado, inmediatamente tú puedes ir al otro. Y traspolarlo, y ya entendiste cuál es su contraste. Entonces, finalmente dice, y en este lado derivado de que todo es impermanente, las gracias y desgracias del mundo pasarán, por lo tanto es impermanente. Y derivado de que también todo, no soy substancial, sino que dependo de cosas y jamás puedo estar perfectamente dichoso en la gloria, entonces no hay sufrimiento. Aquí hay sufrimiento, del otro lado, en el método de contraste, no hay sufrimiento. Entonces, Buda dice, es la liberación del sufrimiento. ¿Sí se entendió? Entonces, dice, yo he venido como un doctor a ustedes, con una medicina, para liberarlos del sufrimiento. Entonces, se está explicando, pero dime qué va a haber allá. Se llamó el silencio de Buda. Porque el estado perfectamente logrado de tu verdadero ser, que tú llamarías el reino divino, es inefable. No puede explicarse con palabras, entonces resiste a ello. Y no se desgasta, porque contra más lo quieres explicar, más puede confundirse la persona. Entonces, resistiendo a ello, lo único que hace es, permanece en silencio. Y es conocido esto como el silencio de Buda. Dijo, no, yo te voy a decir cuál es la situación del samsara. No, nada es permanente ahí, nada es substancial y hay sufrimiento. Bueno, del otro lado, puedes lograr un estado de nirvana, extingo, extinción de ello, extinción del reino de existencia. Y entras a un reino divino, y no dice más. Hasta ahí queda la enseñanza dicha. ¿Sí se entendió? Método de contraste, acuérdense, es facilito. Porque ustedes, conforme, vayan conociendo uno de los dos polos del contraste, puedes muy fácilmente comprender el otro. Por lo dicho, o por lo que necesariamente debe, obligadamente ser. Si aquí hay sufrimiento, aquí no debe de haber. Porque si hay sufrimiento, entonces no es un contraste adecuado. Hasta ahí estamos. Estamos para los nuevos que llegaron, hablando de un método de contraste, para comprender bien cuál es el camino que nos conduce a nuestro verdadero ser. Y como todas las tradiciones espirituales del mundo, han explicado, con un método de contraste muy simple, estas dos posturas. ¿Sí se entendió? Entonces, bueno. Ahorita vamos a hablar de las tradiciones, y luego podemos explicar un poco lo que es la vivencia en sí. Para que ustedes la entiendan muy bien. Luego entonces, si vamos al taoísmo, a uno de los polos, ellos le llaman hombre egoísta. Así le llaman. Hombre egoísta. Y del otro lado le llaman shen. Es una palabra que en español quiere decir inmortal. Ese es el marco que ofrece. Hombre egoísta. De ahí intuye ese ego. ¿No? Hombre egoísta. Y en su polo opuesto, shen. Lograr un estado de inmortalidad. Ah. Entonces, inmediatamente me están hablando que el despertar espiritual, perfectamente logrado, es eterno e inmortal. ¿Bien? Cuando hablamos, por ejemplo, de esta postura entre el shen y el hombre inmortal. Ah, ¿sí? Bueno, quiere decir que, o sea, si no se llega al shen, la persona que es mortal muere. O sea, cuando, o sea, si muere pierde la conciencia. ¿Qué pasa? Ajá. Nada. Porque mira, lo que pasa es que el ser humano es eso, es un ser humano. Entonces, contestando esa pregunta, tu verdadero ser está experimentando acá, en este momento, está experimentando la humanidad. Por eso se llama ser humano. Entonces, la oportunidad que eso, cuando se habla de las enseñanzas espirituales, se habla de que el ser humano, como humano, recuerde cuál es su naturaleza espiritual y divina. Entonces, pero independientemente de que lo recuerde o no, tu verdadera naturaleza eterna y divina está ahí, inmutable y eterna. La seguirás buscando, pero está inmutable y eterna. Es decir, síganme, nadie te la puede dar y nadie te la puede quitar. Pero entonces, si uno muere sin hacerse consciente aquí en vida, puede, es quedarse en el samsara. O sea, hay que estar aquí y no es como regresar a ese lugar donde ya, sino es como entrar como en otros mundos mentales. Reinos de realidad, sí, reinos moradas se llaman en el budismo, estás hablando de samsara, se le llaman moradas. Y luego se habla de moradas puras, donde hay bodhisattvas y budas, ¿no? Que pueden guiarte en el sendero. Finalmente se dice que el ser quiere recordar quién es y seguirá buscándolo hasta que lo encuentra. Cada una de las tradiciones marca y da un marco teórico. Ahí está un poco la discusión esta entre la reencarnación, no reencarnación y cosas por el estilo. Entonces, pero la idea es que tú me dices que pasa esencialmente nada, pero en la existencia seguirás buscando, igual que en la vida. Mira, si tú un día, un día entras en un estado de perfecta gloria y te quedarás ahí, cesa toda búsqueda. ¿Sí se entiende? Te despiertas en la mañana, así normal en la cama, abres tus ojos y estás en la gloria, se acaba, se extinguiría toda búsqueda. Estás en la gloria del reino divino, del absoluto. Tienes la conciencia de ser el uno y único ser que es. Entonces, ahí no hay ninguna búsqueda. ¿Ya se entiende? Mientras hay búsqueda, es muestra fiel de que estás buscando recordar eso. Por eso todas las tradiciones hablan de que el ser sigue buscando. ¿No? En el, por ejemplo, a lo mejor en una filosofía como la griega se habla de la copa del olvido. Y entonces se dice, cuando el ser humano viene al mundo, cuando el alma o el espíritu viene al mundo, bebe de la copa del olvido. Algunos beben más y otros beben menos. Los que beben menos son los grandes hombres que guían a la humanidad. ¿Por qué la guían? Porque bebieron menos. Si tú te tomas una copa de vino, puedes guiar a alguien en medio de este bosque, de este jardín. Bueno, pero el que se tomó seis botellas, más vale que te siga a ti, que te tomaste una copa. Si te quiere guiar, no lo sigas. Entonces, por eso, por eso dice, el que bebe más, los que beben menos, es una forma de explicar las cosas. Son los grandes hombres que guían a la humanidad. Porque de alguna manera están más conectados con su divino origen, con su recuerdo. Ahorita vamos a hablar, estamos explicando lo que dicen estas tradiciones. Luego diremos lo que es en sí. Pero algo querida. Entonces, el ser humano, en el devenir este de la vida, donde experimenta la insustancialidad, el dolor y este otro asunto que era la impermanencia. Una vez que ese ser humano puede siendo ser humano, experimentando esto que acabo de mencionar, despertar y de esta forma inefable, darse cuenta que entonces está en la gloria y no hay más búsqueda porque ya provocó una extinción. Este ser humano puede experimentarlo entonces en esta forma, esta forma que tenemos ahora de percepción. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Porque si la persona entra, estamos ahorita hablando del grado máximo del logro, ¿no? ¿Ok? En la entrada a la gloria. Ya después entenderá por qué me estoy refiriendo a esto. Cuando la persona entra al estado de gloria, entonces cesa también toda conciencia de separación. Quiere decir que eres el uno y único. Entonces, ahí no hay una voluntad personal que diga voy a regresar al mundo a decirle a mis hermanos que vengan conmigo. Entonces, si sucede, a veces en las tradiciones se habla como un acto de voluntad divina, porque no es un acto de voluntad personal. ¿Sí se entendió? Porque ahí no hay individuo. Aquí parece haber individuo. Acuérdense del método de contraste. Aquí tú eres un individuo separado de todo. Ahí eres el uno y único en la gloria absoluta. No en el primer despertar. Ahorita lo voy a ir explicando poco a poco. Pero en el logro final, si aquí yo me experimento separado de todo, allá estoy unido y siendo uno con todo. Entonces se llama soy el uno y único ser que es y existe. Soy el único. Si la persona vive eso, cualquier regreso al mundo, entonces no está guiado por una voluntad individual. No la hay. Y entonces, por eso en las tradiciones se habla de descensos. En la tradición de la India se le llama avatar. Avatar es una palabra que en español quiere decir descenso. Entonces, descendió desde esa conciencia, esa conciencia al mundo. Porque tú con tu trabajo llegaste ahí y entonces llegaste a ese estado, vamos a decir, de trascendencia. Ahorita lo voy a ir explicando muy poco a poco, ¿entendés? Contraste en existencia y trascendencia, por cierto. Existencia y trascendencia. Bueno, entonces llegaste a la trascendencia y entonces si la trascendencia regresa al mundo a través de esa persona, se convierte en un avatar de facto, porque es un descenso desde el reino de lo inefable, desde el reino de la verdad, no del reino de la ilusión del mundo. Y entonces, sí puede experimentar este mundo, pero normalmente el tiempo suficiente, normalmente el tiempo suficiente hasta que la enseñanza queda debidamente transmitida. Y luego se marcha en paz. ¿Como el maestro Jesús? Sí. Entonces, todos los grandes maestros a los que les... Por eso la frase de Cristo es, yo he venido del Padre al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Entonces está contrastando, ¿ves? Método de contrasto. Ahorita lo vamos a encontrar el cristianismo acá. Está contrastando de inmediato el mundo y el Padre. ¿No? Para... es una palabra que todos podemos entender. Nuestro Padre, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo he venido del mundo, del Padre al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Y en su promesa de vuelta, entonces dice, yo vendré una vez más, estaré entre ustedes. Y cuando sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. Ahí está. Ahí está. Me los llevaré, los redimiré. ¿No? Consumar su obra redentora. Redimere. Entonces, redimere es volver a coger. Porque viene de emere, es coger. En latín, emere. Re es nuevamente. Entonces, redimere es retomar al ser humano que está en la existencia. Y lo llevo a la trascendencia. ¿Sí se entendió? En términos de Cristo, de Jesús. Cuando dice, seré nuevamente, cuando sea nuevamente levantado, ¿se refiere a la energía? A la conciencia. Levantar la energía, o sea, el de la Kundalini, eso es para mí. Se refiere a la conciencia. Sí, por supuesto que se refiere a la energía que va hacia la coronilla. Pero, más que eso, se está refiriendo a que es una promesa que se le hace a la humanidad y que está pendiente. Es una promesa pendiente de llevarse a cabo. Es una asignatura pendiente. Volveré, ¿no? Cuando sea nuevamente levantado, llevaré a todos conmigo. Es la idea de que, al final, todo será redimido y regresado al Padre. En los términos del cristianismo. En los términos del cristianismo. Entonces, claro que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. El ascenso de la energía, ¿no? Porque, energéticamente, la conciencia de lo divino está arriba y afuera de la cabeza. En términos de energía. Pero, más que eso, se está refiriendo al colectivo de la conciencia humana. ¿Se entendió? El ser humano. Entonces, todo ese ser humano debe ser retomado y llevado de vuelta al Padre. Inicialmente, a los reinos espirituales. Ahorita lo puedo explicar, si quieren, un poco más adelante. Y, luego, finalmente, de regreso a la trascendencia del Padre. Es una asignatura pendiente. Y es una promesa hecha en todos los tiempos y en todos los momentos. ¿Ibas a decir algo? Sí. ¿Qué pasó mi vida? Los que tú dices que vienen del Padre al mundo. Entonces, cuando vuelven a estar en el mundo, o sea, desde que nacen, ya están despiertos o tienen que volver a hacer todo el proceso de meditación. Primero, hay una dormidita primero, ¿no? Primero se quedan dormidos un poquito, pero despiertan muy rápido. ¿Ok? Entonces, este, pero bueno, esa es un poco la idea. Si nace de niño. Cuando yo hablaba acá, yo hablaba de que la persona tiene la vivencia, tiene la vivencia de experiencia del éxtasis. Y, en ese momento, entra la conciencia de la divinidad y, entonces, regresa así, sentadito en el jardín, pues. Está sentadito. ¿Cuánto les va a nacer? Está sentadito en su jardín, aquí como estamos. Y, si lo tuviera esa vivencia que está él diciendo de éxtasis, ¿no? Nuevamente, ex y estásis. Todas las palabras deben de entenderlas. Estasis es la acción de estar, ¿no? Y ex, afuera de la acción de estar. Un éxtasis místico, estoy afuera de la acción de estar en la existencia, en el mundo. Por eso se llama éxtasis místico. Y, en la tradición cristiana, lo que se busca es la perfecta unión mística. Donde el espíritu se hace una sola cosa con la divinidad. Se le llama estado de éxtasis. El budismo, primero, tiene una etapa anterior. Busca el despertar primero y luego ese éxtasis. Que se le llama maja para nirvana. ¿Ya vieron? Son dos operaciones. En realidad, una vez que describa lo que las tradiciones dicen, entonces explicaré cuáles son las reales o la operación que tienes necesariamente que vivir para llevar a cabo esto. Pero, bueno, cuando se habla del budismo, se habla del despertar del ser aquí en la existencia. Todas las prácticas son de atención para estar, el ser esté despierto. ¿No? Pero ya que despertó, ya está en un nirvana que se llama en vida. Pero es un nirvana menor, apenas. Luego buscará el nirvana mayor, que es ir a la trascendencia. El contraste brutal es entre existencia y trascendencia. Primera operación, tú tienes que despertar en la existencia. De eso ahorita voy a volver a hablar y a retomarlo. Pero entiéndanlo así. El ser humano, en su búsqueda espiritual, primero tiene que despertar y darse cuenta de que él es el ser que es en la existencia. Y eso le podríamos llamar un nirvana menor. ¿Ok? Nirvana en vida también le llama. Luego, la segunda y final operación es que ese ser busca regresar a la trascendencia. Entonces le llama maja para nirvana. El gran, maja es gran, para es más allá. El gran estado más allá del nirvana. Entonces, es lo que en cristianismo llamaríamos el padre. ¿Sí se entendió? La trascendencia. Siempre es la trascendencia. ¿Sí? Este estado en el hinduismo que acabo de mencionar se le llama nirvikalpa samadhi. Entrar al padre, a la trascendencia, en el hinduismo le llaman nirvikalpa samadhi. Ahora, fíjense las palabras. Nirv, extinción. Kalpa, era o existencia. Samadhi, conciencia. La conciencia que está más allá, ¿no? Nir, extinción. Nirv, nirvikalpa, existencia. Samadhi, el estado donde no queda ni recibo de existencia. Me metí a la gloria del padre. ¿Ya vieron? Entonces, nirvikalpa samadhi o maja para nirvana en el budismo o perfecta unión mística están indicando exactamente la misma operación de la conciencia. La mismita operación. ¿Ya vieron? Maestro, nada más para que me quede muy claro. Viene. En el maja para nirvana, que damos que sí un ser humano podría experimentar ese despertar repentino, tal cual como lo platicamos. ¿Qué queda del ser humano una vez que experimenta eso? ¿Puede vivir, seguir en esta forma de percepción, así tal cual mente-cuerpo, con lo que ya hablábamos, de la insustancialidad y de la impermanencia y del dolor? ¿Cómo no se puede separar de eso o necesariamente se tiene que separar de eso? Bueno, la vivencia en sí implica que hay una extinción de la existencia. No me doy cuenta de la existencia. Si desciende la conciencia nuevamente al principio, la persona queda muy conectada con eso. Como catatónico, ¿no? Un poquito, como, a ver, déjeme ver, al principio. Pues como que... ¿Como que ya para qué estoy acá? No, no, como... ¿Como qué? Pues como más solitario y calladito, pues. Calladito, te ves más bonito. No ha llegado a mí todavía, entonces. No ha llegado, no ha llegado la vivencia a mí. Fue buenísimo. Gracias. Sale, pero allá vamos. Ahorita que termine de describir las tradiciones espirituales, vamos a hablar de las operaciones que tienes que lograr, ¿ok? Y son fáciles, te voy a decir por qué. Porque tú eres eso. Si yo te dijera que vas a lograr lo que no eres, si tú no fueras eso, te garantizo que nunca lo vivirías. Porque es inconmensurable. Entonces no lo podrías vivir. Pero como lo eres, tu esencia es eso, entonces lo puedes vivir. Nada más tienes que conocer el caminito. Y hoy estamos hablando del método de contraste que han utilizado las tradiciones espirituales para guiar a los hombres. Si ustedes conocen alguna de las páginas que tenemos montadas para que puedan recurrir y entender esto, por ahí hay una que se llama Universidad de Místicosofía, hay un apartadito que se llama Místicosofía y le pican, y hay una gran cantidad de gráficas. Y las últimas se llaman el sendero espiritual en las tradiciones de Oriente y otras se llama el sendero espiritual entre las tradiciones de Medio Oriente y Occidente. Ahí pueden abrir esas gráficas y entender cómo las tradiciones espirituales explican este método del que estoy hablando como contraste. ¿Sale? Bueno, vamos entonces ya del taoísmo, entonces ya lo explicamos. Hombre egoísta, ¿no? Hombre que solo piensa en sí mismo. Así como, sabes, la parte biológica tiene que pensar en sí mismo, tienes que comer, tienes que beber agua, tienes... Lógicamente también buscamos compartir con nuestros hermanos semejantes, etc. Pero es urgente que vengan las cosas a ti. Entonces, la palabra ego es de latín y quiere decir yo. Quiere decir que... Pero yo menor, ¿no? El yo superior. El yo menor, porque está centrado, todo gira alrededor del cuerpo y de la mente. ¿Ya vieron? Y entonces, y luego a nivel emocional necesito que me den cariño, necesito amar y ser amado, necesito muchas cosas. Entonces se forma una entidad muy fuerte que le llaman ego. Y por eso, en el taoísmo le llaman hombre, ¿cómo le llaman? Hombre egoísta y lo contrastan como Shen, ¿sale? Que quiere decir inmortal. Vamos a esperar otro segundito más. Si se acercan para poder oír, porque cada vez voy a empezar a gritar más. Bien. Los que pregunten si levantan la voz, mejor para que... Porque estos audios los suben y los escuchan en muchas partes. Los epítetos que se ponen a los maestros, por ejemplo, Paramahansa, Paramahansa, ¿qué quieren decir que ya están en ese nivel? Son títulos que van... Sí, para es más allá, Hamza es cisne. Entonces es un estado de... Bueno, en la tradición hindú, Hamzao es, quiere decir, tercera iniciación. Bueno, el sistema de iniciaciones. De conciencia, no iniciaciones rituales, ritualísticas. No es que lo inicien de manera oficial. Se está hablando de la conciencia. Entonces cuando alguien rebasa un cierto punto que se llama Hamza, que es cisne, es Paramahansa, el gran estado más allá de Hamza, es un estado elevado de la conciencia. Entonces se llaman Maja, Maja Rishi, Ramana, Ramana Maja Rishi, Gran Rishi, Ramana. Y así se utilizan nombres, vamos a decir, ¿no? Para... Pero son títulos para que la gente vaya ubicando, ¿no? Cuando se dice como Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma... ¿Ves? Mahatma Gandhi, ma, Maja, Gran, el gran ser. Aunque lo traducen al español como Gran Alma, ¿no? Gandhi, Gran Alma Gandhi, pues, Gran Alma Gandhi. Pero la traducción literal es Gran Ser, porque es Mahat... ¿Cómo? Mahatma. Mahatma. Mahatma, de Atman. Mahatma Gandhi. Entonces el gran ser Gandhi. Los grandes hombres que guían a la humanidad. Ahí tienen el ejemplo. Beben poco de la copa del olvido. Exactamente. ¿No? Y entonces pueden, delante de las dificultades del mundo, delante de los egoísmos de los seres humanos, delante del sufrimiento, pueden mantener y guiar a los hombres dando corrientes para el beneficio de la totalidad. Y no están pensando en sí mismos. ¿Ya vieron? No quieren acumular poder. Cuando se quiere acumular, estás hablando del ego. El ego, hombre egoísta, Shen, en el taoísmo. ¿Recuerdan? Entonces, una de las características del ego es que busca crecer. Es lo natural en la existencia. El ego, cualquier centro en la existencia busca crecer, alimentarse, crecer, fortalecerse. Entonces, la búsqueda de poder o de riqueza por sí misma es un indicativo que las operaciones alrededor de ello las está haciendo el ego. ¿Ya vieron? El ser no busca esas mismas operaciones de entrada. No las busca. Son diferentes las operaciones que se están buscando, logrando. Por eso, ahorita que decimos de Mahatma Gandhi, ustedes conocen su vida o pueden ver la película muy buena que se hizo hace ya muchos años. Y entonces se dan cuenta de una persona absolutamente sin un egoísmo personal, sin una ambición personal. Recién retomado el poder, ya los otros que le ayudaban se peleaban por el poder. Y entonces los tenía que tratar como niños chiquitos. Bueno, a ti te toca esto. A ti la secretaría de no sé qué. A ti la secretaría, a ti. Todavía, ¿ya vieron? No te llevaban ni cinco minutos. Y ya estaban repartiéndose las cosas. ¿Sí se entendió? Entonces, por eso, bueno, contestando a la palabra porque se llama Mahatma, son títulos honoríficos. Pontífice es una palabra que ustedes conocen, ¿no? Hacedor de puentes. Entonces, pontífice está indicando la palabra. No digo que necesariamente lo haga la persona. Pontífice es el hacedor de puentes que une el cielo con la tierra. Perdón, sí, la tierra con el cielo. Hacedor de puentes. Construye un puente para comunicar y llevar a la humanidad hacia la otra orilla. ¿Ya viste? Entonces, todas las palabras que se utilizan en latín, en sánscrito, buscan nuevamente ubicar a las personas de qué trata la enseñanza. ¿Alguien levantó la mano, tú? ¿Las personas que tú dices que beben mucho de la copa del olvido, pueden despertar? Claro que pueden despertar mi vida. Nada más tienen que practicar y practicar y practicar y no regresar. ¿Saben? Yo en esto llevo rato, mucho. Y entonces hay gente que se entusiasma mucho, ¿entienden? Pero en vez de ser consistente, en esto, el secreto es no quitar el dedo del renglón. Algo así como, una vez comprendido lo que tengo que lograr, decir, yo hasta que me muera, voy a estar buscando mi despertar. Punto. Y no entusiasmándome. Por eso, en otras reuniones hemos hablado de la diferencia entre la voluntad y el deseo. Los hombres de deseo jamás, nunca logran nada, porque el deseo, cuando te inflama y te prende, parece que lo vas a lograr. Te sientas 15 horas ahí a meditar sobre una piedra, hasta que te dura el deseo. Pero, a lo mejor un mes después, 15 días, un mes, dos meses, seis meses, se apaga el deseo. ¿Ve? Porque el deseo es así, aparece y desaparece, comprende. Una vez que se ha apagado, entonces no te vuelves a sentar a meditar. Y les he dicho la vez pasada, si tú quieres despertar, te tendrás que convertir en un hombre de voluntad. La voluntad es aquella determinación en el ser humano que hace las cosas con o sin ganas. Eso es un hombre de voluntad. Es decir, si yo me he propuesto en la mañana porque considero saludable hacer un poco de ejercicio, comprende que hacemos, las gentes hacen ejercicio, salir, correr un rato, hacer algunos ejercicios de elasticidad y todo. Bueno, pero habrá muchos días que te levantes en la mañana y no tengas ánimo de hacerlo. Por ejemplo, si eres hombre de deseo, te lo brincas y te metes a bañar y te vas. Y dices eso, pues a ver mañana si me agarra el deseo. Si me agarra el deseo, lo hago. Entonces, no lo vas a hacer. Te va a durar un poco de tiempo, comprende. El hombre de voluntad, ese sí, no le importa si tiene deseo o no. Se para y dice, lo que hagan cada uno, ¿no? ¿Dónde están mis mancuernas o los que hacen así pesas y eso? ¿Dónde están mis ligas o lo que hago yo? O mis tenis, pues, me los pongo, me salgo a correr. Nada de, ¿qué siento? Mucho deseo y me visto. Nada de deseo y el cafecito. No, 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 no. Sí, ese, contestando a tu pregunta. Todos pueden despertar. Yo diría que si la gente no quitara el dedo del renglón toda su vida, todo se despertaría. ¿Ok? Porque son lo que ellos son. Pero, desgraciadamente, tendrían que aplicarlo, entender bien lo que tienen que lograr y estarlo haciendo todo el tiempo. Todos los días. Todos se irían de este mundo despiertos. Por eso Buda dijo, fíjense bien, una sola vida basta para alcanzar el nirvana si se conoce el camino. Bueno, si no se conoce, ni diez mil vidas bastan. Ni diez mil. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero, ante ese mensaje de Buda, lo primero es que tengo que entender cuál es el camino. Porque si no lo conozco, voy a echarme diez mil. Entonces, pero ya lo entendí, ahora tengo que recorrer. Ahora tengo que recorrerlo todos los días. Dejar de buscar tanto. ¿Saben? El pecado de la gula no solo es un pecado del estómago, es un pecado de la mente. Entonces, las gentes, en su búsqueda espiritual, llega un momento en que ya la entendieron. Ya se las explicaron y ya la tienen clara. A veces después de leer muchos libros, ir a cursos, pero finalmente ya la entendieron. Pero siguen con gula, la mente. Entonces, siguen nutriendo su mente. Y siguen leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Yendo a un curso y a otro curso y a otro curso. Cuando ya no tendrías que buscarle. Yo les insisto. Busca siempre hasta que encuentres. Pero una vez que has encontrado, entonces deja de buscar. Si no, vas a parecer un loco. Ya he dado este ejemplo porque es importante. Si se te pierde tu reloj en tu casa, o tu teléfono celular, o lo que sea, búscalo hasta que lo encuentres. Una vez encontrado, por favor, deja de buscar. No busques con el celular en la mano dónde está el celular. Porque dicen, este hombre es como un loco. Está loquito, dice. Entonces, ya lo tiene aquí. Y sigue buscando. Eso es lo que puede suceder, lea a las personas en el camino espiritual. Que ya han comprendido muy bien, pero hay la gula, no del estómago, sino la gula, el apetito de la mente insaciable. Que quiere seguir y seguir metiéndose más información, más y más. ¿Sí se entendió? Hasta que tú llegas al punto en que dices, esto está entendido, ahora tengo que practicar. Ya no te, claro, puedo ir con el correr de los años, no estoy diciendo que no. Leer libros porque a lo mejor me gusta, pero ya no estoy buscando. Eso es lo que tienes que entender. Yo ya encontré, yo ya me aplico a la tarea de despertar. Todos los días. Ahorita hablaremos de qué es ese despertar para que quede clarísimo. Y entonces, esa es mi tarea. Oye, pero me gusta leer. Bueno, pues entonces lee. ¿Por qué no vas a leer? Oye, fíjame, me invitaron a un curso. Bueno, pues si quieres ver, que puede estar padre y puede estar entretenido y nunca falta que algo escucharás que de alguna manera te va a beneficiar. Pero ya no estás buscando. ¿Entienden la diferencia? Entonces tienes que encontrar el camino, tienes que entender lo que tienes que lograr. Y luego, número dos, tienes que decir una vida basta para alcanzar el nirvana. Esa es la promesa de Siddhartha Gautama. Una vida basta si encuentras el camino, si lo reconoces, si lo entiendes. Si no, se te acaban diez mil vidas y no puedes lograrlo. Por eso normalmente siempre la persona al principio debe nutrirse de la enseñanza. O sea, se llama nuestra herencia espiritual o digamos nuestra... Sí, la herencia que hemos recibido de la humanidad, nuestra herencia espiritual está a través de todas estas tradiciones. Entonces vamos a ellas para que se han transmitido miles de años para llegar hasta nosotros. Ya ha habido hombres que con su amor y perseverancia la han ido trayendo y trayendo y trayendo hasta este momento. Entonces tú la tomas, la prendes, la entiendes y luego manos a la obra. Por eso mi maestro decía más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. ¿Sí? Cuando... Bueno, hablaba ahorita de voluntad. La voluntad es algo que se puede aprender o se puede hacer algo para hacerla fuerte o... Y después, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo un hijo, hacer que tenga voluntad? O sea, ¿cómo se puede... Bueno, los mamíferos como los somos transmiten el 90% de su información a los hijos a través del ejemplo. Entonces, he visto a mucha gente con el cigarrillo en la mano diciéndole a los hijos que no fumen. Entonces, pues, mejor, pues, fuma porque yo también fumo. Quiere decir que la transmisión hacia tu hijo se va a dar en la medida del ejemplo. Y el ejemplo es directo, en la vivencia. ¿Qué es un hombre de cómo muestras la voluntad cuando haces las cosas con o sin ganas? Y el hijo lo va sintiendo y aprendiendo. Sabe que no tienes ganas necesariamente, pero estás constantemente como un hombre que sale a ganarse el pan diario. Pues, difícilmente, todos los días sale feliz chiflando, con muchas ganas. Habrá días que diga, oye, yo me quiero quedar en la cama a tomar un café. Vamos, no, no quiero ir a trabajar. Pero tiene que ser hombre de voluntad. Tiene hijos y entonces tiene responsabilidades. Entonces, se forja la voluntad. ¿Ya viste? La persona se para y dice, bueno, me baño, me voy a trabajar. Entonces, los hijos van viendo si eres un hombre de deseo, si los adultos que le rodean, pues, no nomás el padre, ¿no? Los adultos que le rodean son seres de voluntad o seres de deseo, ¿no? Y los seres de deseo, ¿cómo decirte? Se notan a leguas, ¿no? Porque dicen, es que esto me, es lo que más me ha importado. ¿Sabes cuánta gente ha llegado conmigo y me ha dicho acá sentado? Esto que oigo, es lo que más, lo andaba yo buscando y es lo que más me importa en la vida. Dije, no, este va a regresar 50 años y al otro día ya no regresa. Entonces, digo, ¿qué pasó acá? Se paró al otro día y no había voluntad, ¿entiendes? Entonces, porque es una voluntad pararse, bañarse, a lo mejor quieres quedarte con los amigos, quieres irte a desayunar con la familia, ¿sí? Pero tienes que venir, es un esfuerzo finalmente, ¿no? Entonces, ahí se va mostrando. Dicen, demuestra de que estás hecho. Eso es lo que dicen. Entonces, demuestra que estás hecho de voluntad y no de deseo. Se llama llamarada de petate, ¿entiendes? Nosotros lo conocemos muy bien. Es el petate. Entonces, llamarada, le pones un cerillo, pero dura muy poco, pero parece que dices que es llamón, sí, que es llamón, pero, ¿ya me entendieron? Se hace así, se queda una cosita, ¿no? Entonces, la otra es una voluntad sostenida. En fin, viene. Una cosa importante cuando ya reconoces y eres, te aplicas, es importante que la gente que ya no quiere buscar más por otros lados esté reunida, o sea, que estemos juntos, porque de alguna manera el samsara a veces es muy fuerte y jala. Entonces, yo creo que es muy importante tener una consistencia en un grupo, ¿no? De los que ya entendieron que es despertar y quieren seguir ese camino. esa es una recomendación de siempre y es muy importante. El poeta místico más importante del Islam, Rumi, es el mensaje más importante que dio a sus discípulos. Despierten y permanezcan juntos. Despierten de su sueño y permanezcan juntos. Porque efectivamente la separación de seres humanos que están en el mismo camino te hace quedarte demasiado solo ante el embate del mundo, porque el mundo está en el sueño, ¿si se entendió? El mundo duerme espiritualmente hablando y todo lo que vas a oír en el mundo te habla del sueño del mundo para construir un reino en este mundo siempre. Y entonces, si quedas desvalido y solo, entonces, digamos que te va a costar no dos veces más, veinte veces más fuerza de voluntad si estás acompañado de otros amigos, compañeros que están en el mismo camino, entonces respondería uno a esa frase, ¿no? Despierten de su sueño y permanezcan juntos. Santa Teresa dice por su lado, aquellos que llegan al A, aquellos que están en su trabajo espiritual, permanezcan con los bienaventurados que han alcanzado la tercera morada, ¿no? En las moradas de Santa Teresa permanezcan cerca de los bienaventurados que han alcanzado la tercera morada, quiere decir, te das fuerzas, nos damos los seres humanos fuerzas y ánimo unos a otros, porque cuando uno se debilita interiormente o las preocupaciones del mundo te doblan, te ponen de rodillas y entonces tus hermanos son los que tienen que ayudarte, ¿sí? Y luego al revés, también, tú deberás ayudarlos a ellos, ¿estamos? Bueno, luego del taoísmo vamos a ver en la religión de Egipto, ahorita por supuesto es una religión muy muerta, pero de todas maneras es importante para que entiendan todas las tradiciones importantes, la religión de Egipto influyó mucho luego en Medio Oriente y Europa también, las enseñanzas de la religión de Egipto, entonces, ahí al hombre, esta polaridad de la que estoy hablando de contraste, le llaman hombre dominado por la serpiente Apep, como ellos tienen toda su visión de los animales, los cocodrilos, ya saben, los hombres pájaros, etcétera, ¿no? Entonces, hombre dominado por la serpiente Apep, pero, ¿qué es la serpiente Apep? Cuando ve sus textos, no son más que las bajas pasiones dentro del propio ser humano, no es algo exterior, porque verdaderamente, y en honor a la verdad, tú jamás nunca estás luchando contra algo exterior, estás luchando contra tus propias debilidades, entonces, por eso se llama las fragilidades y obscuridades dentro del ser humano, y ahí nace otro medio de contraste, porque ellos ponen hombre dominado por la serpiente Apep, que son las obscuridades y bajas pasiones dentro del propio ser humano, y por el otro lado, la ciudad solar arderrá, entonces, la luz, y entonces, el contraste que están marcando, obscuridad y luz, y de ahí que la gente habla ir hacia la luz, yo soy ser de luz, ¿no? Entonces, de alguna manera es la idea de el camino de la luz, contrastando con la obscuridad, y si tú dices, ¿cuál es la obscuridad? No esperes que haya una obscuridad ajena ahí afuera que te esté tentando, tienes suficientes con tus propias obscuridades, con tus propias fragilidades humanas, entonces, tienes que luchar contra esto, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿sí? Esta coincidencia metodológica en el método de contraste para recuperar la conciencia en los comparativos de cinco o seis religiones, religiones, en tu opinión, maestro, ¿por qué se da esta confidencia tan confidencia? ¿Por qué se da? Ah, porque la palabra, todas estas tradiciones provienen de la palabra, ustedes han oído la frase palabra revelada, o a veces la gente lo dice, palabra de Dios, así le dicen, cuando se hacen ritos y ceremonias, palabra de Dios, pero se habla de palabra revelada, entonces, lo que quiere decir es que en todos los pueblos de la tierra, en todos, es decir, en todos los lugares de la tierra y en todos los tiempos, continuamente se está revelando la palabra, ¿entiendes? Porque continuamente en esos lugares están seres humanos derivados de sus prácticas y de su trabajo haciendo contacto con su naturaleza divina, entonces se entregan la palabra y la palabra es la misma, entonces finalmente cuando se desarrolla el marco teórico, bueno, aquí le dices la serpiente a Pep, bueno, está bien, ¿cómo le llaman allá? No, pues allá le llaman el ego, ah, pues está bien, ya allá le llaman tal cosa, pero el marco teórico, si tú ves su esencia, está indicando exactamente lo mismo, cuando se dice palabra revelada, les voy a decir qué quiere decir, una palabra revelada es aquella palabra que tú jamás, nunca podrías haber descubierto con tus sentidos físicos en el mundo, es decir, si la palabra te dice tu naturaleza es divina, eterna e inmortal, esa es una palabra revelada, porque tú en el mundo de lo único que te puedes dar cuenta es que eres efímero, transitorio, inmortal, punto, yo con mis sentidos, lo único que puedo ver es que todos mis hermanos, todos mis semejantes, toda la vida biológica, ¿no?, que llamamos nosotros vida, vegetal, animal, humana, vamos a decir, todo, entonces de alguna manera muere, entonces si la palabra te está diciendo tu verdadera naturaleza es divina, eterna, inmutable, es eterna, inmutable e inmortal, va a vivir por siempre y para siempre, está fuera del tiempo, espacio, esa es una palabra que está revelada, ¿si se entiende?, porque yo no puedo, no la pude haber descubierto jamás, nunca, por eso entendemos entre palabra y palabra revelada, bueno, como preguntas y bien, es importante esto, en toda la historia de 10 mil años a la fecha, pero podríamos ir más para atrás, pero 10 mil para acá, si no nos vamos a cansar, no entienden, entonces 10 mil para acá, entonces resulta que la palabra revelada fue la misma, porque está hablando de que el ser humano está en el mundo y de que está teniendo una experiencia, pero que su verdadera naturaleza está en el reino, por eso en el satsang pasado hablamos de las cosmogonías del mundo, para aquellos de ustedes que vinieron y ahí se explicó debidamente que en todas las cosmogonías dicen lo mismo, ¿no?, un tiempo anterior a la existencia, ¿no?, la trascendencia y luego la operación de dar a luz la existencia, como inflar un globo, pero luego finalmente desinflarlo y regresar a la trascendencia, todas las cosmogonías lo explican así, todas, de las tradiciones espirituales importantes del mundo, una que ustedes pueden entender y a la única que me refiero ahora, que me voy a referir para no meternos por ahí, sería la judio cristiana, ¿no?, hay un momento antes de que la existencia fuera y entonces el primer libro de la Biblia dice hágase la luz, entonces desde la trascendencia viene la existencia a ser como un globo que yo infio, pero, ¿eh?, pero que resulta que al final del libro, de la totalidad de todos, son muchos libros, pues, en revelación, en apocalipsis, entonces se dice fin del mundo y regresar todo al Padre, esa es la intención, entonces ahí está, todo salió de la trascendencia a la existencia, ahora todo debe regresar, el problema es que ya el ser humano está ya bien acostumbradito a estar en la existencia, entonces no se quiere regresar a la trascendencia, entonces hay que estarle dando la palabra de que la experiencia terminó, por eso algunos dicen ha llegado el momento de levantar las carpas y reanudar el camino a casa, eso es hermoso, es hermoso, actualmente en el mundo, sépanlo, la palabra está difundiéndose y diciendo a la humanidad completamente dos mensajes, una como siempre dice construye tu reino en este mundo nada más y la otra dice mi reino no es de este mundo, debemos regresar al Padre, es el desinflado del globo, si se entendió, más fácil no te la pueden poner, todas las cosmogonías, no debo entrar en ellas porque si no nos vamos, bueno allá al rato podemos volver a hablar de esto, pero ahorita no porque si no ya va a ser mucho, entonces, pero la idea central es que se infla, se da una existencia, ahí los seres pierden el recuerdo de su divino origen pero después viene el camino de regreso a casa, eso se llama acto de redimir, retomar y regresar, si se entendió, se llaman cosmogonías, entonces contestando a la pregunta, todas las cosmogonías importantes del mundo, todas, del hinduismo, budismo, en el taoísmo, la judio cristiana, la toltequidad de Mesoamérica, de acá de nosotros, todos tienen esta misma enseñanza, entonces, luego entonces la palabra que originó esas enseñanzas tiene que haber sido la misma, todas explican el estado del ser humano de manera mitológica, expulsado del reino o desde el punto de vista de estados de conciencia que ya te identificaste con tu cuerpo y tu mente, no, y tienes que regresar al paraíso perdido, todas dicen lo mismo, todas dicen lo mismo, entonces, ¿para qué tantos pleitos? como dicen en los ranchos, ¿para qué das tantos altos estando el piso tan planito? ¿la viste? Camina derechito, tranquilo, no brinques, no ves tantos altos, todos dicen lo mismo, pero si se utiliza, como el marco teórico se desarrolla en cada una de estas tradiciones se utilizan diferentes imágenes, ¿comprende? pero eso está claro que no, eso no tiene importancia, ¿no? El primer nivel, bueno, de eso mejor no vamos a hablar, cada, porque si no nos vamos a perder, hasta ahí está la cosa, ¿estamos? Si contesta la pregunta, lo que... Muy bien, entonces luego, fíjense, llegamos al judaísmo, y en el judaísmo contrastan nuevamente dos poderosas posturas, Adán Belial, Adán Kadmón, muchas gracias, muchas gracias, Adán Belial y Adán Kadmón, Adán Belial es una palabra que quiere decir hombre caído, expulsado del reino, Adán Belial, también es como hombre bestial, hombre animal, pues, hombre caído, ¿ya vieron? Adán Belial, ¿no? Todos somos los hijos de Adán en la visión judía, somos hijos de Adán todos, ¿no? Entonces, Adán Belial es el hombre caído o expulsado del reino, Adán Kadmón, hombre de luz, entonces, ellos están propulsando ya la idea de que llega el momento en que tiene que el ser humano trascender su condición de humanidad estricta, un ser humano natural y convertirse en un ser de luz, entonces, ascender a los reinos superiores, ¿si estamos? Ahí está ya el contraste perfectamente, Adán Kadmón, perdón, Adán Belial contra Adán Kadmón, luego entonces, si entramos al cristianismo, nuevamente, como sus orígenes parten del judaísmo, es lo mismo, hombre expulsado del reino, ¿no? por la mitología del jardín del Edén, ¿no? Entonces, hombre expulsado del reino, y luego finalmente, hombre redimido, redimere, entonces, ahí en el cristianismo se afirma, Cristo viene al mundo y abre el camino de salvación, fíjense bien, esto es bien importante, porque en el judaísmo, digo, en el cristianismo en particular, dice, Cristo viene al mundo y abre el camino de salvación, y todo el mundo dice, ¿y por qué lo abrió? Está muy fácil, porque señaló en dirección al Padre, punto, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, es un señalamiento que hace el método de contraste rápido y sin confusión, y entonces, diversas pláticas reafirman el hecho, ¿no? Aquellos que construyen su casa sobre roca, sobre arena movediza, finalmente esta caerá, aquellos que construyen su casa sobre roca sólida, permanecerá erguida para siempre, ¡pum! El mundo inestable, efímero, transitorio, el Padre, ¿no? Entonces, piedra sólida, ¿no? Roca sólida para construir tu casa, arena movediza, ¿no? Este no es mi reino, o, aquellos que beban de las aguas del mundo, señalando al pozo, ¿no? Aquellos que beban de las aguas del mundo, volverán finalmente a tener sed, pero aquellos que beban de las aguas del espíritu que yo les daré, habrán saciado su sed para siempre, ahí está, más clarito, no te la van a poner jamás, entonces, por eso se dice abrió camino de salvación, en la tradición judio-cristiana, ¿entienden? Cristiana, particularmente, entonces, se abre el camino de salvación, pero dice, pero, esa conciencia dijo, como que, como que estos todavía no se quieren venir, entonces, hay que regresar nuevamente, y entonces, en el regreso, dice, para, regresa para consumar su obra redentora, consumar su obra redentora, redimere, retomar a la humanidad y regresarla al reino divino, ahí está, entonces, el cristiano, los cristianos que profesan esta tradición, están en espera siempre de este regreso, porque, esta conciencia, conciencias, son, es la que es capaz de tomar a toda la conciencia colectiva y regresarla al reino, entonces, están en espera de esa segunda venida como una noticia pendiente, si se entiende, aquí esperaban a Quetzalcóatl, es lo mismo, si, no es una persona, es la conciencia, hasta ahí dudas, está facilito, entonces, vamos, sufismo, luego, en el sufismo, utilizan dos palabras de contraste, asalf safilín y asham taquín, están medio raras, pero ahí no las vamos a llevar, entonces, asalf safilín, nuevamente, hombre caído, porque nace del contexto de la tradición judío cristiana y en medio oriente, entonces, hombre caído, asalf safilín, y luego, el contraste es, asham taquín, hombre espiritual y divino, hombre caído, hombre espiritual y divino, entonces, te está contrastando, ¿no?, el punto en el que está la situación del ser humano actual, caído, expulsado del reino, mitológicamente, recuerden que los mitos no son, ni pretenden ser historia, ¿ok?, el mito no es más que una explicación normalmente en forma de narrativa de cuento para poder de alguna manera transmitir ideas profundas que de otra manera es muy complejo transmitir, entonces, se transmite como un cuento, ¿sí entiendes?, es un cuento, pero, de todas maneras, no porque sea un cuento y que no es historia, quieren decir que no, porque luego los historiadores dijeron, se usa mito como peyorativo, como diciendo, es falso, no es verdad, es que nunca trató de ser historia, o sea, es, o sea, un hecho histórico es cuando, no sé, un país hace una revolución, entonces dicen, el día tal, a tal hora, empezó la revolución, eso se llama historia, eso todo, ya así empezó, y todos lo podemos saber, estamos de acuerdo, pero una narrativa mitológica, no tienes que fijarte, no que, que sea, que lo que dice ahí es histórico, sino que tiene que darte un mensaje, el cuento, o la historia narrativa, que te lo está, que te está explicando, entonces nuevamente, el sufismo, como nace, el sufismo es del Islam, nace dentro del contexto del Islam, entonces, hombre caído, porque así era el concepto que venía desde los judíos, cristianos, y por el otro lado, entonces, el ser humano, espiritual y divino, ahí tenemos, luego, fíjense, este, y ya me preguntan lo que quieran, luego de Toltequida, en la Toltequida de Occidente, que es la Tolmes Anáhuac, en el lugar donde estamos actualmente sentados, Anáhuac, entonces, la tradición, hace el medio de contraste de inmediato, entonces, el ser humano, común y corriente, es coatl, es una, es serpiente, no es, no tiene que ver con la, con la mitología, digamos, de Canán, no entiende, que sea malo, nada más está diciendo que eres un hombre terreno, eso es lo que quiere decir, las serpientes son, son terrenos, están en contacto con la tierra, si, es de, las serpientes de la tierra, pues, no es peyorativo, ni tiene idea de bueno y mal, es, eres un coatl, finalmente, la enseñanza de la serpiente emplumada, lo que busca es convertirte en un quetzalcoatl, y entonces, se contrasta ya la enseñanza, están los coatl, no, se llama hombre natural, el hombre natural, llega hasta, desarrollar su cuerpo y su mente, pero, ahí, como que ahí está el tope actualmente, si quiere convertirse en un quetzalcoatl, recibe la enseñanza de la serpiente emplumada, y entonces, te dice cómo, acabamos de dar un taller sobre toltequidad, estudió, ¿no?, y entonces, explicó debidamente, cómo puedes despertar en las tradiciones de la toltequidad, cómo puedes construir tu cuerpo de luz, etc., es una enseñanza extraordinariamente profunda, la toltequidad puede ser entendida como la suma y fusión de hinduismo, budismo y taoístico, es extraordinario, pero bueno, quetzalcoatl, más bonito, porque aparte está bonito, no te la van a poner, tienes que descender como un bautismo sobre ti, el quetzal, ¿me entienden?, las plumas del quetzal es el espíritu, entonces, tienes que descender a ti, un bautismo, ser ungido, por el tú, que es tu propio ser, ¿no?, pero se entiende un poco como que llega a ti, porque yo soy el ser natural, entonces, yo soy el hombre biológico y mental, entonces, como que entrara, pero no entra, porque está dentro de ti tu ser, pero como si entrara, pues, como si te bautizara o te ungiera, el quetzal, y entonces, te has convertido en un quetzalcoatl, ¿no?, un divinizado, entonces luego te conviertes en un quetzalcoatl, igual, ¿se acuerdan?, nirvana menor y mayor, igualito, quetzalcoatl humano y quetzalcoatl cósmico, que sería convertirse en un clahuizcal pantecuti, ¿ok?, aquel que se hace morada de la luz, es decir, que se convierte en una morada donde habita la luz, entonces, ahí está, y está toda la enseñanza debidamente, para que la gente lo conozca, por supuesto, estuvo en eso, ¿sí?, ¿es el que apita el resto de Mesamérica?, guaraníes, incas, mayas, tienen puntos, sí, puntos, puntos en contacto muy, muy específicos, pero, con los incas también tienen puntos importantes de contacto, con el norte, sí, es una enseñanza, el América recibió una enseñanza única, una palabra única, si quieres llamar así, pero la toltequidad logró hacer un desarrollo extraordinariamente elaborado, extraordinario, que recién se está rescatando, comprende, porque estuvo, mucho tiempo estuvo, pues vamos a llamar desactivado, si se entendió, quedó desactivado, como pendiente, pero a todo le llega su momento, ¿no?, delante de las palabras, nuestro sol se ha ocultado, y hemos entrado en permanente obscuridad, pero sabemos que volverá a salir y nos volverá a alumbrar, ¿ok?, entonces, es, ¿se acuerdan del 2012?, 21 de diciembre de 2012, ah, pues ahí, después de eso, tiene que venir entonces, esta nueva luz, para cumplir lo que se llama, el glorioso destino de México, ¿ok?, México está en espera de dar un glorioso destino hacia la humanidad, tiene que recuperar la toltequidad, ya lo ha, se ha hecho mucho, pero es difícil, porque está, partes están en códices, partes en piedras, una, muchos estudiosos, y gente muy intelectual, digamos, académica, muy formal, está buscando recuperar eso, pero contra más se recupera, más se ve la grandeza que tiene, y luego vas a decir, ve la palabra dicha acá, resulta que es la misma palabra que dicha en todas las tradiciones, y entonces, se hace, por fin, una sola enseñanza, que responde a toda la humanidad, y que tú entiendes que dice lo mismo, entonces ya, a Dios, a Dios los desacuerdos y los pleitos, si tú le pones Quetzalcóatl, y el otro le pone Buda, no tienes para qué aventarte de flechas, contra él, pues nada, es el regalo maestro, sin envoltura, es un regalo sin envoltura, es un regalo sin envoltura, entonces ahí tiene, bueno, ya está, entonces, ahora, finalmente, cuando los hombres siguen exclusivamente los caminos del mundo, en las tradiciones se habla de una palabra que sería como genérica, y que se llama algo así como, deception, decepción, desilusión, como si seguía un camino que terminó en un callejón sin salida, que no me llevó a nada finalmente, me llevó a la ilusión, si se entiende, y entonces finalmente se contrastan dos palabras importantes, verdad contra la, el opuesto a verdad, como se acuerdan los polos, el opuesto a verdad no es mentira, porque la mentira es una verdad encubierta, pero no es su opuesto, es una verdad encubierta, si yo dijera, esto, esto es, lo tapo, y te digo, esto es un teléfono, es una mentira, pero es una verdad encubierta, porque es un vaso, si se entiende, está encubierta, pero bueno, el opuesto, este es, este es un no vaso, no, la idea es que contra la verdad está literalmente la ilusión, ilusión viene de ilusión, que es engaño, les voy a explicar, imagínate que ves entre, en el jardín acá, algo que parece una serpiente, no, pero, entonces digo, he ahí una serpiente, y reacciono como tal, tengo un poco de miedo, precaución, etcétera, pero si me acerco poco a poco, advierto que era una cuerda enredada, una cuerda, no una serpiente, antes de saber que era una cuerda, estaba yo en ilusión, en ilusión, engaño, yo veía, y decía, ahí hay una serpiente, pero era una ilusión, ¿cuál es la verdad? es una cuerda, si se entendió, entonces el opuesto directo, es de alguna manera, que el ser humano vive en la ilusión, de los sentidos, y por lo tanto se habla de macha, vive en la ilusión, creo ser un ser efímero, transitorio, inmortal, etcétera, cuando mi esencia es divina y eterna, si estamos hasta ahí, a ver, pregúntale, si alguien tiene alguna pregunta, ¿y vas a preguntar algo? ¿estuvo muy bien explicado? Sí, ¿y por qué todas las tradiciones que mencionas, todas hablan del estado, se enfocan en el hombro, el ser humano, excepto el budismo, que habla de un estado de realidad, o sea, no personal, pues, claro, el budismo dices, sí, el budismo lo que está dando, es una, nada más una explicación de la existencia, y la trascendencia de la existencia, y efectivamente, todos los demás, hablan de lo mismo también, de cómo es la existencia, y cómo es la trascendencia, pero, se dirigen directamente al hombre, y se dicen, tú como hombre, en esta existencia, te resulta esto, de alguna manera, no sabes quién eres, si estamos, y puede venir un poco a la complicación, vaya, después de a lo mejor, la mayoría de religiones que entraron, pues más que en ilusión, en el engaño, vaya, no sé, ya con otros fines, en que te lo manejan, le meten muchas, muchas cosas no reales, al enfocarse justamente en eso, en el ser humano, claro, es que la idea, una cosa es la enseñanza en sí, y otra, quién lo use, y para qué finos lo use, eso, eso cada quien, pero la enseñanza está hecha, está hecha y dicha, para lo que estoy diciendo, en este momento, ahora, resumiendo, si ustedes dicen, bueno, ahora qué tiene que lograr el ser humano, qué es el ser en el ser humano, qué es el sí mismo, entonces, verdaderamente es muy simple, y no, lo hemos ya dicho mucho acá, y algunas de las personas ya lo oyeron, pero, ubica al ser humano actual, como siendo cuerpo y mente, ok, cuerpo y mente, eso es la identificación, con tu ser natural, eso es lo que crees ser, y ahí todavía no te das cuenta, cuenta de quién eres, ahora, qué sucede, si adentro del cuerpo, y de tu mente, despierta tu verdadero ser, tienes que entender, lo que es, tu verdadero ser, y tu ser, es esencialmente, conciencia, aquello que se da cuenta de todo, ese es tu verdadero ser, eso es lo que estás buscando, entonces, todas las prácticas, que están diseñadas, en todas estas tradiciones, vuelven a reafirmar, que están hechas, para que vayas despertando, poco a poco, dentro de ti, esta conciencia, de darme cuenta, de que yo soy, a veces le he llamado, prender la luz de la conciencia, por encima de tu cuerpo, y tu mente, está tu verdadero ser, entonces, si tú logras estar, perfectamente atento, de todo lo que sucede, afuera y dentro de ti, como conciencia prendida, la conciencia, es darse cuenta, ok, no la conciencia, de bueno y malo, de que tengo conciencia, de que esto es bueno, o que esto es malo, no, conciencia, es darse cuenta, yo me doy cuenta ahorita, que hace tal temperatura, lo estoy sintiendo, en mi cara, también me doy cuenta, de que el río está sonando, y de que trono algo por ahí, lo oyeron, entonces, me estoy dando cuenta, todo afuera, y adentro de mí, adentro tengo sed, casi siempre tengo sed, entonces, adentro hay sed, entonces, despertar a la conciencia, de tu verdadero ser, inicialmente, no es más que, estar todos los instantes, de tu día, perfectamente atento, de todo lo que estás haciendo, y todo lo que está sucediendo, afuera y dentro de ti, las personas, no hacen esto, las personas, cuando caminan, por ejemplo, de aquí hacia allá, se encierran en su mente, y empiezan a pensar, en su mente, aunque sea de manera organizada, aunque sea de lo que estamos diciendo, aunque sea de lo que van a hacer, en la tarde, con sus familias, o de plano, se ponen a divagar, y a distraerse, ya entendieron, te metes a la mente, y vas caminando, de aquí para allá, que es estar despierto, estar en la perfecta conciencia, de todo tu caminar, mientras caminas, por eso, una enseñanza destinada al despertar, prácticamente sin teoría, es el zen japonés, zen es una palabra, que viene del chino, chang, y que quiere decir concentración, entonces, el zen japonés, lo que está diciendo es, cuando se le dice, ¿cuál es la actitud del zen? y dice, la actitud es esta, cuando saques agua del pozo, saca agua del pozo, cuando cortes leña con el hacha, corta leña con el hacha, haz lo que estás haciendo, en perfecta vigilancia y atención, entonces, poco a poco empieza a despertar, esa parte que llamamos mi ser, tú eres tu propio ser, tu sí mismo, es conciencia, es lo que se da cuenta, cuando se da cuenta de algo exterior, o a veces también interior, también le llamamos testigo o observador, soy un testigo o observador, de lo que está pasando aquí afuera, o de lo que escucho, le llaman el testigo o el observador, pero ese que se da cuenta, conforme va madurando, me voy dando cuenta que es lo que yo soy, a veces la gente, para que tomes más conciencia de lo que eres, ha diseñado en estas tradiciones, prácticas introspectivas, dirigir la atención hacia adentro, para estar más consciente de que yo soy, y entonces en meditación, las personas, de repente su mente se hace silenciosa, y se dan, y queda el puro ser, yo soy, al principio es, algo que parece no ser muy importante, pero termina siendo importantísimo, tú eres el ser, ya lo eres, yo soy el ser que eres, nada más tienes que decirlo, yo soy, yo soy el ser, entonces tu propia atención va, y se da cuenta de que yo soy, eso es lo que se llama espíritu, en occidente, en oriente le llaman atman, ya lo dijimos en la India, atman sí mismo, o le llaman sat, ser, entonces el propio ser, es lo que yo soy, es lo que tienes que despertar, todo el tiempo está en el ser, y en vez de estar todo el tiempo, viviendo de la mente, a las sensaciones del cuerpo, estás en conciencia de ser, prendes la luz, de la conciencia, digo ya, digo prender la luz de la conciencia, porque, al igual que cuando prendo la luz, en una habitación, todo se ilumina, también cuando prendo la luz, de la conciencia, me doy cuenta de todo, no estoy distraído, y divagante, siempre estoy consciente, de todo lo que está pasando, afuera y dentro de mí, si la mente se pone, un poco loca, y se empieza a mover mucho, también yo vigilo, y me doy cuenta, que la mente, se mueve demasiado, y que siempre, pero yo estoy consciente, de que soy, tienen duda de este, se dan cuenta, lo que, eso es lo que se tiene, que lograr en primera instancia, cuando un hombre está despierto, siempre está en esta conciencia, de ser, entonces, ya tiene, una talla, super, no me gusta la palabra superior, pero por encima del hombre natural, ordinario, y por eso, a veces le llaman sobre humano, un estado sobre humano, porque el hombre, el ser humano, es cuerpo y mente, ya se entendió, si, si se despierta, le llaman sobre humano, está por encima de la mente, entonces, si tú te propusieras, toda la vida, desde que te despiertas en la mañana, me entiendes bien, bien en la mañana, abres tus ojos, y dices, yo voy a estar atento de lo que hago, todo el tiempo, entonces, me levanto, nada de automático, que ya, cuando me doy cuenta, ya estoy haciendo pipí, no hagan pipí, no se dan cuenta, ni donde, estaban acá, y ya están jalando la cadena, te dan, hombre automático, mecánico, no me di cuenta del devenir, de esos momentos, no estuve consciente, de que soy, ya vieron, y entonces, de repente, me recuerdo, que estoy eso, pero cuando me vuelvo a recordar, a lo mejor, ya estoy desayunando, entonces, ya me bañé, y ya me vestí, y empiezo a desayunar, y digo, ay, tengo que estar atento, ¿verdad? Sí, sí, ah, qué bueno, y de repente, ya estoy trabajando, y dices, ¿cómo llegué a mi trabajo? Si me voy en coche, por ejemplo, si tengo un coche, ¿cómo llegué a mi trabajo? No sé, no sé ni por dónde me vine, y la pente, ya entendieron, porque, la capacidad humana, es extraordinaria, cómo no chocar, todos los que ven ahí, están bien dormiditos, manejando, imagínense la ciudad de México, con 20 millones de habitantes, creo que son 4, 5 millones de coches, todos a las 7, 8 de la mañana, no sé cómo, no chocan, y entonces, ay, es extraordinario, y van manejando, y van pensando, y uno ya está para acá, y el otro está, se da, traten de ver un instante, lo que está pasando ahí, en todas esas cabezas, ¿se entiende? Hay alguien que se sube al coche, y está en presencia, por eso le hemos llamado, presente en el presente, ser la presencia, y hay tiempo, tú ahorita lo puedes ir haciendo, hazlo conmigo, porque es bien fácil, nada más, si yo te digo, estate presente, quiere decir que inmediatamente, una parte de tu atención, y conciencia, se va al cuerpo, que está ahí sentado, entonces, estoy consciente de mi cuerpo, cobra gran dignidad, ¿entienden? no nada más me siento, sino que, me siento, pero estoy consciente de mi cuerpo, entonces, empiezo, a regresar a la conciencia, de que yo soy, yo soy, ya lo soy, podría serlo, lo único que vas a notar, es verdad, que con el correr del tiempo, la mente es muy indócil, con tu más, como el camello, dicen en el Islam, la quieres sujetar, y el camello se sacude, y no le gusta, lo sueltas, y se queda quieto, entonces, más o menos, es la mente igual, si la quieres dominar, cada vez se pone más, se desata más, pero si la observas, se empieza a tranquilizar, por eso Lao Tse que dijo, la mente de un hombre, es, como la tierra removida, dentro de un vaso de agua, deja en paz el vaso de agua, y la tierra, se convertirá en cristalina, ¿ya vieron? ¿qué es esa tierra? ¿qué es esa tierra? todos los pensamientos, que la gente piensa, todo el día, en todo momento, si, traten de entender, un escenario, váyanse al Zócalo de la ciudad, mañana domingo, y traten de ver el escenario, de las gentes, en cada cabeza, están pasando, grandes cosas, porque uno camina, y está pensando, en lo que va a ser, en dos horas, pero otro está pensando, en que su prima, se enfermó, o se murió, y el otro, en que tiene problemas, de no sé qué, y el otro, las ganas que tengo, de no sé, de viajar, se está moviendo, la energía, imagínate, que todos entraran, pum, silencio, entonces, puro ser, ¿se entendieron? la humanidad, se puede asemejar, disculpen, la forma, en que lo voy a asemejar, si han entrado, a los gallineros, entonces, todos cacarean, han entrado, a los gallineros, están todos, pero entonces, y no se callan, pero hay una forma, de callarlos, un buen aplauso, rápido y sostenido, y entonces, todas hacen, porque, reacción, ay, y se ya me agarraron, se quedan, un ratito así, ven, pero cuando ven, que no es nada, así estaría la cosa, ¿ya vieron? fíjense muy bien, imagínate, que la humanidad, le hicieras, y se callara todo, pum, puro ser, pero puro ser, pero al minuto, como no hay peligro, oye, pero tú, ¿qué pensaste del otro, que me dijiste? no, te voy a contar, de mi novia, está buenísimo, está buenísimo, entonces, dime, la conciencia, en la que aspiramos, su obra, se resume, en darnos cuenta, de lo que está sucediendo, todo el tiempo, de instante en instante, todo el tiempo, la temperatura, el ruido, todo, si aparece un recuerdo, no me voy con él, lo observo, observo que apareció, y yo lo vigilo, que apareció, que desaparece, si viene un recuerdo, hay dos posibilidades, te vas con él, y entonces, ya te fuiste, si llega un recuerdo, de algo, y te vas con ello, entonces, ya te fuiste con el recuerdo, no, estás en la luna, le llaman a veces, la otra es que, cuando surja, lo veas que surge, y Buda dijo, permanece atento de él, el tiempo que, cuando surge, el tiempo que permanece, y cuando desaparece, entonces, no se va a sostener, mucho tiempo, si me surge una idea, entonces, la veo, y se apaga, y sigo estando vigilante, por eso soy el, vigilante silencioso, soy un testigo, de todo lo que aparece, todo el tiempo, eso es despertar, a la conciencia de ser, pero lo extraordinario, es que tú ya eres, tu ser, porque tú te das cuenta, de todo, o sea, tú te das cuenta, si hace frío, si hace calor, pero de momento, está demasiado revuelto, el ser que yo soy, con mis sensaciones, en el cuerpo, y mi mente, entonces, está todo, revuelto, al madurar, mi estado de atención, y de estado, de atención, de despierto, de ser, hago una especie, de separación, entre el ser que soy, y mis herramientas, mi cuerpo, termina siendo un vehículo, para experimentar, esta realidad, y mi mente, son puras herramientas, que puedo, o no usar, tengo mi memoria, tengo mi inteligencia, tengo mi imaginación, y lo puedo usar, si quiero, pero si no quiero, tiene que estar, en el silencio, porque va a estar, todo el día, caminando la mente, ¿no? ella está, si voy a usar, a mi memoria, la uso, ¿no? yo estoy, en este jardín, la mente, está en silencio, si alguien llega, y me dice, oye, que hiciste el día de ayer, inmediatamente, me saco de mi memoria, ayer viernes, ah pues, hice tal y cual cosa, comí con tal amiga, lo que haya sido, ¿no? si me expliqué, entonces, lo primero, es entender, por experiencia propia, cuántos, tiempo, pasamos en el estado, que llamamos dormido, dormido, yo le he llamado, en el pasado, cuando escribí, sueño psíquico, porque ve, cuando tú estás en la cama, estás en un sueño, y ahí estás soñando, y están todas las imágenes, bueno, pues cuando te despiertas, para darles algo, muy parecido, todo el tiempo, la gente está soñando, en su cabeza, ah, voy con fulanito de tal, y llegando, le voy a decir tal cosa, y no sé qué, y todo, todo el tiempo, estoy en una especie, de sueño psíquico, por eso se le llama dormido, si se entiende, en conclusión, es un estado, por encima, de las sensaciones, del cuerpo, y de la mente, y sus operaciones, y entras entonces, en el puro ser, también las tradiciones, le dan nombres, en el hinduismo, le llaman silencio, muni, entonces se habla de Buda, como, Sakyamuni, ¿no? el silencioso, de la tribu, de los Saquia, como si fuera, el silencioso, de la tribu, de los, teotecas, o de los solutecas, así, bien. Bueno, las galinas, pues cuando ves, Claude, y sienten el peligro, y están como, cerca del ser, están atentos, entonces tenemos, que seguir un poco, nuestro instinto, nuestra autenticidad, está cerca del ser, y en la espalda. Sí, tienes que estar, en el ser, y desde ahí actúa, sí, acción indeliberada, estás hablando tú, lo que se llama, en las tradiciones, por ejemplo del taoísmo, eso se llama, acción indeliberada, deliberar con la mente, las gentes, deliberan con su mente, lo que van a hacer, y luego hacen, es decir, piensan lo que van a hacer, ok, acción indeliberada, es que actúas, en la inmediatez de la hora, de manera muy intuitiva, muy en el aquí y ahora, por eso en la tradición tolteca, el estado despierto, se le llama, Nikan Ashkani, aquí y ahora, presente en el presente, y desde ahí, puedes actuar de manera, en concordancia, con el momento dado, si se entiende, de manera muy elástica, pero de manera muy intuitiva, y que, corresponde con ellos, está bien, no tengo que pensar, tantas cosas, si llega, llego y veo a alguien, en ese momento habrá algo, y a lo mejor lo abrazo, lo beso, lo saludo, lo que sea, no tengo que estar pensando, es que cuando me encuentro, tal persona, le voy a decir, lo hacer, para qué, si se entendió, vivir en la inmediatez, de la hora, si, por supuesto, podrías, aquello que sientes miedo, no, nada más que el miedo, no sea de muerte, porque entonces, te acaba el, el entrenamiento, pero si, si es un peligro, que te da, algo que te da miedo, te puedes acercar a ello, y es lo que estás diciendo, estás jugando con ello, te acercas, y observas el miedo, y entonces, estás desarrollando, tu conciencia, tú dices jugar, juego, esto me da miedo, bueno, hay gente que tiene, tiene miedo a las mariposas, entonces debería de meter en uno, ¿cómo se llaman esas? Mariposero, ¿cómo se llaman? Mariposario, mariposario, un mariposario, entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Te fijas bien, la persona entra, y invariablemente, el miedo, lo va a empezar a hacer sudar, la mariposa pobrecita, la que está espantada, es la mariposa, pero, la persona entra, y parece que entró, a las, a la casa de los monsters, entonces, entra, y hay puras mariposas volando, pero, entonces, te pones alerta, por el miedo que sientes, entonces, ya estás desarrollando, es lo que tú llamas jugar, con el miedo, o sea, acercarte a la vivencia, que no sea de muerte, no lo hagas con la jaula, de los leones, porque, 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 y se va a jugar con los leones, entonces, cuando te des cuenta, ya estás, entonces, sí, sí, estar acercándose a la vivencia, de la obra, todo el tiempo, todo el, jugar, a la inmediatez de la obra, es como estar muy pendientes, de que lo que se está haciendo, es realmente, cuando estamos en la fantasía, cuando en psicología, se llaman, una fantasía catastrófica, ok, tengo miedo a las, tengo miedo a las mariposas, y mañana hay la excursión, de la escuela, y voy a las mariposas, y estoy en una fantasía catastrófica, anticipándome, a lo que estoy, y ya estoy sufriendo, y no me doy cuenta, que aquí y ahora, estoy, en mi casa, donde no hay las cosas, y, la capacidad que tengo, para resolver la situación, de decir, vamos al mariposario, yo me quedo afuera, y de aquí las observo, y desde aquí experimento, el miedo que ya estoy sintiendo, pero es real, claro, pero es real, tendemos mucho, en un caso cotidiano, vamos al, estamos, o se nos hace tarde, para llegar, y hacer la comida, y decir, o algo ilusión, ahorita voy a llegar, y voy a hacer la comida, bien rica, ay, ya me lo imaginé, y la me es, y las ves, y resulta que, o no hay gas, o la luz se fue, suceden una serie de circunstancias, que tenemos que adaptarnos, y todo mi plan, ya, no existe, cuando nos damos cuenta, que estoy, en la ilusión, claro, si, la idea de ideas catastróficas, vivir en la ilusión, es eso, la inmediatez, es por ejemplo, en el caso que estás diciendo, no hay gas, puede haber un deterioro, o frustración del ánimo, pero entonces lo observo, y ya, entonces estás, siempre en la inmediatez, de la hora, no rehusándolo, por ejemplo, si tú, una mujer, o hombre, un ser humano, pues, penoso, entonces, llega a un lugar, a un lugar, donde están muchas gentes, como una fiesta, pues, entonces, llega, lo que, lo que él está tratando de decir, es que debes de jugar, a eso, entonces, si entro, y siento pena, entonces, mi silla está del otro lado, allá enfrente, tengo que pasar en medio de todos, y soy penoso, vamos a decir, en el ejemplo que doy, en vez de rehusarte a la vivencia, entras en la vivencia, es un juego, vive la pena, vive la pena, porque, vivir la pena, no tiene nada de malo, simplemente es pena, y entonces, empiezo a caminar, entre la gente, y puedo vivir, tengo pena, pero me acerqué, a la pena, y entonces, pero que crees, ahí estás en perfecta vigilancia, lo importante es que, esos momentos extremos, se llaman vigilancia, por eso también se dice, vive alerta, la psicología contemporánea, al conocer esto, la psicología contemporánea, es bebé, con respecto a la psicología, de Oriente, Oriente tiene varios miles de años, de psicología, y aquí son ciento y tantos años, pero se aceleró mucho, en honor a la verdad, cuando empezaron la traducción, de toda la literatura, de este tipo, de Oriente, toda la literatura budista, las prácticas budistas, de atención, entonces aceleró mucho, y de inmediato, la psicología rebasó, el reino de la mente, y se ya empezó a llamar, transpersonal, entonces ya habló, de que hay algo más, y finalmente empezaron a usar palabras, como awareness, alerta, entonces hay algo alerta, que se da cuenta de, entonces hay, no nada más era el cuerpo, y la mente, hay algo aparte, que es el que se da cuenta de ello, y le llamaron awareness, y nació entonces la gestal, y nació lo transpersonal, decididamente, pero la palabra era alerta, y fíjense bien, porque esto es importante, alerta, o ayerta, es una palabra, que se utilizó originalmente, para invitar a los soldados, a levantarse, y ponerse en guardia, delante del peligro, eso es la palabra, ayerta, si se entiende, ayerta, era la invitación, en los ejércitos, a ponerse a las vidas, párate, puede haber peligro, ya vieron el estado, entienden el estado, está tu vida de por medio, porque estás, en una posible batalla, entonces el grito, ayerta, no es ataque, esa es otra cosa, ayerta es, párate, levántate, pero lo que levantas, es la atención, es herta, es levantar, pero independientemente, de que te levantes físicamente, lo que levantas, es la conciencia y atención, no tengo que levantar, ahorita yo estoy bien, ayerta, y no tengo que estar parado, entonces yo me puedo, puedo estar ayerta ahorita, la palabra, herta, es, subir, levantar, pero viene, levantar la atención, la vigilancia, porque hay peligro, entonces por eso, en la psicología, ya se empezó a hablar de, alerta, awareness, se usó inicialmente en inglés, no, pearls me parece que fue, bueno, y entonces nace un libro, que salió original, ya está más viejito, pues, pero se llamó, ¿qué? el darse cuenta, darse cuenta, entonces, vean, la psicología, por primera vez, empieza a tocar, la región del ser, algo que está más allá de la mente, y que se puede dar cuenta de las operaciones que suceden en la mente, ¿ya se fijó? no sólo que en la mente puedo sentir un sufrimiento emocional, ¿no? estoy triste, o estoy celoso, o envidioso, sino que puede haber algo en mí que se da cuenta de ello, y ya estás entrando al ser, ya rebasaste el nivel de la mente, la otra sería nada más padecerlo, es decir, siento celos, y lo padezco, siento envidia, y la padezco, porque creo ser eso, la padezco, sí, porque siento envidia, estoy envidioso, y hablo envidioso, pero, si surge en ti aquello que se da cuenta de ello, entonces ya nació en ti el estado de la conciencia testigo, soy testigo de que dentro de mí hay celos, o hay envidia, o hay miedo, y contra más extremo, te mueve por todos lados, toda la humanidad que está sometida a las emociones, mueve, pero mueven en serio, entonces todos se están moviendo en función, ¿no?, de estas emociones, pero no juegan a observarlas, entonces debo observarlas, si las observo jugando, ya me estoy despertando, porque el estado despierto, es el estado de vigilancia y atención, bien, entonces en ese, en esa conciencia del ser, cuando uno se observa a sí mismo, en estas prácticas de las que habló, entonces algo sucede, ¿qué pasa maestro?, que el ser humano empieza a cambiar, y a tener un camino más suave en la vida, porque eso creería yo que sería la diferencia de una persona, que está en el camino, que tiene la conciencia del ser, que sabe, que está consciente de que en este momento está planeando, que su mente está muy activa, que está trabajando, que está diseñando, que está creando algo, y que está consciente de lo que está haciendo, que una vez que sale de ese momento de herramienta, de trabajo, la mente, pasa a disfrutar del camino hacia su casa, etcétera, etcétera, entonces, lo que le pasa al ser humano, cuando está en el camino este, que ha despertado la conciencia del ser, es que tiene una vida más suave, como ser humano, y que tiene, digamos que, esa, esa, este, como ese premio de que en algún momento, llegará a estar en el Nirvana, menor, para después, el Nirvana mayor. Esto, esto está muy atinado, les voy a decir por qué, si la persona se despierta, entonces puede utilizar su mente para construir su vida, nosotros, tenemos civilización, no somos manada, somos una civilización, entonces, la civilización se construye con la mente, comprende, pero lo interesante de esto, es que, una vez que tú has utilizado tu mente, para construir lo que quieras, imaginar lo que quieras, planear lo que quieras, el problema es que, cuando, si ya no necesitas usar eso, deberías devolver al estado de puro ser, eso es donde deberías devolver, pero la gente no puede dejar de estar ahí, todo el tiempo, entonces viene un proceso de estrés excesivo, porque su mente siempre está vaporosamente, moviéndose, eso por un lado de la mente, pero luego viene el mundo de las emociones, mira, nada vive, porque nada es substancial, si tú no le das vida, si tú sientes miedo, o celos, o envidia, tú tienes que estarle dando vida a eso, para que sobreviva, ¿me expliqué? si yo tengo celos, tengo yo que, como dicen por ahí, echarle de mi ronco pecho, y entonces, siento más celos, es que canija, ¿dónde andas? y no, y entonces lo que sea, ahí están, yo tengo que darle celos, pero fíjate bien, si en el momento que surge esa emoción, yo la observo, no le doy alimento para sobrevivir, entonces, todo lo que no alimenta, se desnutre, y muere, entonces, eso llamamos, las obscuridades, y bajas pasiones, del ser humano, ya vieron, como dice acá, la serpiente Aper, eso, todo lo que tú llamas, tus fragilidades humanas, tus envidios, tus celos, tu miedo, lo que sea, no importa que lo tengas, lo único importante, es que si despiertas al ser, cuando eso aparezca, ahora ya puedo verlo, sin alimentarlo, y si no lo alimento, con el correr del tiempo, se desnutre, y muere, porque no es sustancial, necesita mi alimento, mi propia energía, comprenden, igual que una planta, tengo que ponerle agua, si le quito el agua, se va a morir, no te quepa la menor duda, igualito esas emociones, que dentro de ti, te hacen sufrir, ya viste, no importa que emoción sea, miedo, angustia, tristeza, todo lo que llamamos, nuestra parte, que nos hace sufrir, que no son las emociones hermosas, de amor, y cariño, agradecimiento, paz interior, sino la que se llaman de luz, contrastas nuevamente, un mundo emocional de luz, que se llama, emociones espiritualizadas, así le llaman, porque son de luz, y las otras se llaman, obscuras, porque son más apegadas al mundo, a la tierra, si se entendió, entonces, ¿cómo las voy a trascender? ¿cómo voy a trascender, mis propias obscuridades? ¿cómo las trasciendo, si soy más celoso, que no sé quién, o más envidioso, o más colérico, o más lo que seas, o miedoso? cada vez que surja, ve, que toda tu energía está en el ver, en el atender eso, entonces, no le has dado alimento, entonces, cada vez que lo veas, luego se quita, ¿no? no vas a tener celos todo el tiempo, ni miedo, aparece y se va, y ya, cada vez que aparece, lo veo, lo veo, pero no lo alimento, no lo alimento, no lo alimento, se desnutre y muestra, entonces, en ese momento, entras en un nirvana, porque adentro de ti, no hay esas emociones, ¿no? sino que hay una paz interior, puro ser, y si quiero pensar, pienso, y nada más, ahora la gente me pregunta, ¿qué experimenta el ser? porque las emociones nos mueven, y nos gustan, sentirlas, me hacen sentir vivo, comprendo, ¿qué emociones va a sentir el ser? le llamamos emociones espiritualizadas, que se llaman, atributos naturales del ser, la paz, la armonía, el amor, la libertad, la dicha, la gracia, son, todas son emociones de tu verdadero ser, por eso se llaman, atributos naturales, tu ser, no puede estar fuera de la paz, tiene que sentir paz, a fuerza, si te sales de la paz, estás en la mente preocupado, en una, en un pensamiento catastrófico, o lo que sea, ¿no? cada vez que yo me advierta a mí mismo, que estoy sufriendo, inmediatamente debo decir, ¿dónde estoy? estoy en la mente, ¿ya vieron? con un pensamiento catastrófico, mañana tengo que estar ahí, tengo que hablar en público, y ya me están sudando las manos, y todavía es el día anterior, bueno, pero ¿dónde estás cuando sufriste? tienes que verlo, ah, estaba yo en mi mente con grandes preocupaciones y temores, ahí está, ah, ok, no estabas en el ser, cuando estás en el ser, después de que usé mi mente, y me voy a un jardín, y me pongo a escuchar los pájaros, y la mente se pone en silencio, digo, ¿cómo está este ser que yo soy? está en paz, está en armonía, está en dicha, ¿sí? está en alegría, y finalmente está en gracia, gracia plena, esa es la palabra, gracia plena, un estado virginal, ¿ves? virgen quiere decir, que no está embarazada, ¿ok? cuando alguien, cuando una mujer está embarazada, no está virgen, ¿no? entonces dice, virgen de contaminaciones, es un ambiente inmaculado y puro, que no está embarazado, por una serie de temores, miedos, angustias, etcétera, ¿sí me estoy explicando? entonces, esto que le estoy diciendo, es bien importante, lo que llamas el juego, del estado alerta, enfrentando tus miedos, que no sean peligros de muerte, porque sé, que hay muchachos, que juegan a eso, o sea, han visto películas, ¿no? que los coches así, se echan uno delante, gallo gallina, gallo gallina, y el otro viene a ver, ¿quién se abre? imagínate lo que empiezas a sentir, se te hacen las rodillas así, pero ahí van, ¿me entiendes? no, te tienes que enfrentar, pero no el peligro de muerte, algo que sea natural, pues, o sea, ¿para qué? no tienes que enfrentar algo que sea peligroso para tu vida, y ya, y entonces está el estado alerta, es verdad que las cosas extremas, te hacen estar más alerta, ¿si se entendió? por supuesto, si allá, si le tengo miedo a las mariposas, voy a estar más alerta, si está la mariposa, que si no, porque le tengo miedo a la mariposa, entonces, me ayuda para estar en el estado alerta, si estamos, hasta ahorita, dudas sobre esto, para que descansemos, bueno, dos preguntas y descansamos, creo, ¿qué hora es? porque ya me piqué, nos picamos, 12.30, 12.30, 12.30, ok, entonces, dos preguntas, y luego descansamos un momentito, ¿si? Entonces, por ejemplo, los deportes extremos, ¿te pueden ayudar a generar ese ambiente? Si lo generan, la gente le llama adrenalina, buscan la adrenalina, pero todo, toda cosa que te lleva a un extremo, implica que tu vida, que tu vida de atención se hace más incrementada, por ejemplo, algún día pueden ver ahí, en los videos que están montados en internet, hay un muchacho, que acaba de romper el récord mundial, de los que se suben por paredes, ¿cómo le llaman? Alpinismo, sin cuerda, y entonces, si supieran lo que se subió, estaba, él decía que estaba agarrado de algo, yo no lo había agarrado de nada, porque estaba más liso, ¿saben el estado de alerta? Sí, ¿no? Traten de, ¿creen que se puso a pensar que su novia, y no sé qué? Se mata. No, mi novia no, y ¿saben la tensión para no sentir pánico? Estás en medio de una pared de un kilómetro, y estás a la mitad, y no tienes cuerda, porque la cuerda, pues ya sabe, entonces me re, dedo, sí, no me gusta caerme, pero no me va a pasar nada, pero este muchacho es muy famoso, extraordinario, debe ser un muchachito de 22, 23 años, pero verdaderamente verlo, y entender cuál es su conciencia en ese momento, es algo extraordinario, su capacidad de atención, concentración, confianza, ¿saben? Es una cosa magna, lo que yo estoy diciendo es magna, porque te ponen a tres metros, y ya te empiezan a las rodillas a temblar, entonces medio kilómetro a lo mejor, lo acaba de romper, es como en México, en el norte de México, entonces para que entiendan el estado de alertes, y es lo que a veces los muchachos llaman, los deportes extremos, y cosas para despertar, pero buscan mucho la sensación de la adrenalina, ¿ya viste? y la adrenalina produce el estado de alerta, pero hay veces que se hacen adictos a la adrenalina, no al estado de alerta, entonces cada vez haces cosas más peligrosas, para que la adrenalina esté fluyendo en tu sangre, pero no te interesa tanto el despertar espiritual, lo que quieres es la dosis de adrenalina, que te inyectas a ti mismo, porque te estás exponiendo a algo muy peligroso, ¿es verdad que podemos llegar a estar conscientes de 64 factores, parámetros, internos y externos, por tris, es decir, por instante? Yo creo que mucho más, no sé, no conozco esa valoración de medida, pero hay un momento en que se está atento de todo dentro y fuera, entonces no sé exactamente, pero todo lo que entra en la esfera de la conciencia, por ejemplo, yo estoy atento de todo lo que está en la esfera de los ojos acá, pero no estoy atento de lo que está acá, de lo que entra en la esfera de la conciencia, y aquí entra el río que está atrás, pero mis ojos no lo ven, ¿sí se entendió? Se prende la conciencia y estoy atento de todo lo que llega a la esfera de la conciencia, ¿ven? Sienten este viento que llegó para esto, entonces llega el viento y te acaricia, entonces estás completamente atento de que te acaricia y de que es fresco, ¿sí se entendió? Entonces llega un momento en que estás, no lo puedo describir más que completa y absolutamente atento de todo lo que entra en la esfera de la conciencia, de eso yo estoy atento perfectamente, ustedes también, pero antes hay un detalle que es importante comentar, ¿cómo termina la persona desarrollando este estado de alerta, despierto? El puro ser lo logra a través de prácticas de atención, porque la capacidad se llama conciencia, todos tenemos la capacidad de darnos cuenta, todos los que estamos acá, ¿el viento se dieron cuenta? Todos nos dimos cuenta, nada de que no, pues no sé de qué están hablando, todos sabemos que podemos sentir el viento, pero eso se llama capacidad, pero luego tú utilizas una facultad para dirigir esa capacidad, la llamamos atención, entonces diriges tu atención a lo que tú quieres, por ejemplo, a ver, nada más oigan el río, entonces tratas de dirigir toda tu atención al río, entonces la capacidad se llama conciencia, me puedo dar cuenta, pero la atención es la forma en que yo dirijo esa conciencia a las cosas, si estoy en meditación y te dicen, estate atento de tu respiración, utilizo mi atención para llevar mi conciencia y darme cuenta de cómo entra y sale el aliento por la nariz, ¿me están entendiendo? entonces contra más desarrollo prácticas de atención, meditaciones de atención, luego de por sí ya la conciencia se queda despierta, practicando a través de la atención, por eso se utilizan las meditaciones de atención, bien. Maestro, ¿qué hay de estos miedos que la psicología y la psiquiatría le llaman fobias? Por ejemplo, la claustrofobia, la aracnofobia y quién sabe cuántas más fobias. Hay muchísimas fobias. Que pareciera que no corresponden a un nivel de entendimiento del individuo mismo, yo puedo tener una fobia terrible a que me abracen, por ejemplo, y no sé de dónde viene este cotorreo. Sí, hundido ahí en el inconsciente y subconsciente hay grandes energías, entonces hay muchas personas que tienen fobias muy a flor de piel y que no son lógicas, cuando se dice fobia no es racional, si yo tengo fobia a que me abracen no es racional, porque pues ¿qué me va a pasar? Si digo la persona tiene una enfermedad mortal, entonces es racional, entonces digo no, no me abraces porque me voy a morir yo también, ¿no? Pero no son racionales, por lo tanto pertenecen a una capa muy profunda de la mente, y entonces hay veces que ello empieza a salir, ¿verdad? Entonces cuando va saliendo no son racional tener miedo a la mariposa, la mariposa es imposible, no te puede hacer nada, si se ve no puede hacerte nada, entonces se va destapando y a veces uno empieza a entender que hay en el ser humano una parte de la conciencia, una parte muy profundamente guardada. Pero esa profundidad de la mente del ser humano, de donde proviene, porque entonces muere la mente, y decía usted que la vida está en el devenir de la vida, en la existencia, que una de sus cualidades es esta, la de la intermanencia, entonces que el cuerpo y la mente mueren, entonces que, ¿de dónde viene? Sí, lo que viene, ya podemos descansar, viene de que la especie humana ha ido, tú tienes que ir guardando información y transmitiendo información para que la especie sobreviva, a muchos niveles, entonces mucho de lo que se guarda es mental exterior, o sea si le dices a un hijo, mira con esta herramienta tú puedes, es un cuchillo, puedes cortar algo, por ejemplo, pero hay muchas cosas que están guardadas en el inconsciente de la especie, y que parece que no están, pero está heredado dentro de la especie a nivel muy profundo. El campo mórfico, donde se guarda la transmisión de conocimientos, que es a un nivel, pareciera que, como si estuviera fuera de nosotros, porque no es tangible. o más que afuera, abajo, abajo de la conciencia, la conciencia es de lo que me doy cuenta, pero si está abajo, aún lo llamo subconsciente, eso subconsciente cuando sale, ha dejado de ser subconsciente, y se ha convertido en consciente, pero tú dices, es inútil todo eso, bueno, para la supervivencia de la especie, no necesariamente fue inútil, pudo haber sido útil en la sobrevivencia de una especie, durante un gran periodo de tiempo, al volta ya no, pero pudo haber sido. Entiendo perfecto eso, entonces el ser humano en la existencia, por eso esta manera biológica y automática de divagar, la mente del humano divaga por naturaleza, y gracias a esa divagación de la mente, es por eso que el humano ha evolucionado como ser viviente de la tierra, como terrenal, y ya ha construido edificios, puentes, etcétera, etcétera, todo este desarrollo tecnológico, pero es el reino del mundo, porque así está condicionado, así es tu conformación biológica, y la otra, la otra idea que estoy aprendiendo, donde yo no divago, donde sé que estoy pensando, sé que estoy diseñando, o sé que estoy descansando, o sé que estoy tomando el sol, o sé que hace frío, etcétera, etcétera, eso es estar despierto, estar con la conciencia del ser, al servicio del mundo, al servicio del hombre, del ser humano, sí, de momento es despertar, para el servicio de otros, y luego finalmente ese ser busca regresar a su divino origen, si quieren, eso lo podemos platicar en la siguiente plática, porque ya nos estamos cansando algunos, bueno, antes levanten sus manos, por favor, mientras ya un poco, lo estamos olvidando,